Es una recopilación de muchos proyectos, de muchos ingenieros que están trabajando actualmente y cuando nos inscribimos aceptaron nuestros trabajos, nos aceptaron como ponentes y fuimos trabajamos y logramos grandes resultados de nuestro trabajo. La investigación trata aproximadamente el año 2015 y comienza con una primera etapa. Unos estudiantes de ingeniería electromecánica, Juan Pablo Martínez y Fabián Oceda, toman un motor de combustión interna de 5.5 HP, diseñan e implementan un reactor Pantone donde logran gasificar combustible a partir de una mezcla óptima de 70% de agua y 30% de gasolina. Ellos llevan este motor ya funcionando a un centro de diagnóstico y se le hace la prueba de gases en este lugar, arrojando resultados sorprendentes. Los efectos contaminantes o los gases contaminantes caen exponencialmente. Esa fue la primera etapa. Luego en la segunda etapa se tienen unos estudiantes de tecnología electromecánica, Andrea Vargas, el joven Jonathan y Miguel Ángel Cala. Y se logra entonces ahora acoplar un sistema de generación eléctrica donde también se obtienen resultados muy importantes. Entonces, lo que se llevó a Cartagena fue esa innovación de lograr generar energía eléctrica a partir de un combustible que en su mayoría era agua. Ahora se plantea una tercera etapa que es llegar a implementar este motor en un automóvil o incluso en plantas eléctricas que se puedan llevar al sector rural. Observamos que cuando un estudiante llega a sus últimos semestres no tiene ni idea de qué hacer de proyecto de grado. Entonces se acerca a un profesor y el profesor le plantea sus hipótesis y le ayuda a trabajar al estudiante esas ideas. Pero entonces, ¿qué tal si el estudiante accediera a una base de datos con problemas y pudiera poner a prueba todos sus conocimientos y solucionar problemas reales, enfrentarse a la realidad y de paso poder ayudar a una persona? Entonces, identificamos una sociedad que necesita de pronto conocimientos y algo de recursos. Si tenemos una sociedad que tiene recursos y un poco de conocimientos, entonces fusionarlas a través de la base de datos. Esa fue la hipótesis que planteamos y por eso ganamos. Problemas reales, problemas de personas que viven en las veredas, problemas de campesinos, que no tienen acceso a agua potable, que no tienen la luz, que no tienen de pronto un buen sistema de gestión de sus productos.